Este lunes 7 de septiembre se absolvió a Maxine Peyton en los tribunales de Pérez Celedón. Ante este panorama, la Fiscalía informó que apelará dicha decisión. No comparten el por tanto, ya que el análisis se queda inconcluso, según el criterio del Ministerio Público. Edgar Ramírez, fiscal adjunto, se refiere a una conclusión que no ha sido analizada por completo. Evidentemente no compartimos la sentencia del tribunal, por lo menos en el por tanto que se ha hecho análisis, sobre todo porque el análisis se queda corto en nuestro criterio. Hacen apreciaciones sobre la forma en que se manejó y la forma en que se investigó, que fue lo más profesional en este caso particular, sobre todo tomando en cuenta que era un lugar alejado, la forma en que tiene que intervenir tanto la Cruz Roja como la policía que tiene que dar la primera asistencia, porque estamos recordando que es un homicidio. Básicamente no es que se absolvió por certeza, sino por las dudas, y la patóloga forense concluyó que él no pudo haberse matado. Importante señalar que lo que se pudo haber señalado y que se requirió para efectos de dar asistencia en ese primer momento, no afectó el resultado de las pruebas criminalísticas que se llevaron a cabo. En este caso el Ministerio Público no está conforme. Vamos a presentar apelación nuevamente. El perito balístico Donald Montero que analizó el escenario dijo que según los rasgos físicos en balística no pudo ser suicidio tampoco. Igualmente el mismo perito que la defensa había nombrado, el perito balístico Donald Montero Cooper, fue muy claro en señalar que si bien es cierto, él analizó todo el escenario, las vicisitudes que pudieron haber ocurrido no eran tan importantes para hacerlo llegar a él a la conclusión de que ahí lo que se dio fue un homicidio importante, porque él tiene mucha experiencia en balística y analizó todos los rasgos físicos que también se encontraron en el lugar. Se va a elegir otro tribunal para poder volver a analizar la situación y ver si el Ministerio Público tiene la razón en este caso específico. De esta manera y a pesar de ser la tercera vez, el Ministerio Público no está conforme y mantiene con firmeza su conclusión de homicidio en este caso en particular.